No eres la causal de las penas tonta Y yo te moriría si algún día te pude amar De la campanita y de la felicidad De la campanita y de la vida De la vida, de la vida, de la vida De la vida, de la vida, de la vida De la vida, de la vida